La represión desaparece en manos de Gendarmería Santiago Maldonado Compañero anarquista En solidaridad con la lucha macuche en resistencia Y por la defensa de la tierra Hoy no hay respuesta a su paradero Todavía no hay respuesta, siguen pasando los días Hay solidaridad en todos lados Por la desaparición del compañero anarquista Santiago Maldonado Desaparecido por el Estado de Argentina, por Gendarmería ¿Quién está mintiendo? Y Santiago, ¿dónde está? Ese mismo cuento Se repite una vez más ¿Qué esperar de estos tiempos? Te condenan por luchar La verdad pide en libertad La memoria vuelve a sanar A sanar Cuentada 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 El desaparecido En tanto esté como tal Es un incógnito el desaparecido Pero cuando sea desaparecido No puede tener ningún tratamiento especial Es un incógnito, es un desaparecido No tiene entidad No está, ni muerto ni vivo Sigue buscando un cielo Nunca ganamos la paz Siento asco y me da miedo Esta sucia impunidad ¿Qué esperar de estos tiempos? Te condenan por luchar La verdad y libertad La memoria puede alzar El dolor es de este pueblo Cuanto más hay que aguantar La verdad y libertad La memoria puede alzar Es la vida El dolor es de este pueblo Te condenan por luchar Por eso son todos responsables, están todos encubriendo Y si cae uno, caen todos Entonces por eso no quieren Y están mintiendo y encubriendo Y siguiendo la corriente a Woodridge Y Woodridge ya los gendarmes y así Están todos metidos en la misma responsabilidad